Hace un tiempo me llevo un paquete y es un bolsito de clase ejecutiva de una aerolínea que no conozco Bueno, o sea, ahora sí la conozco, que se llama Tweet Airlines Ferran Vicent me mandó el bolsito para que podamos ver juntos qué hay adentro Vamos a abrir Primero, viajar es vivir, me encanta, pero además esta bolsa está hecha con botellas de plástico recicladas Ya, hermoso Y lo que tenemos adentro es cepillo y pasta de dientes Esto sí es plástico, así que hay que reusarlo, no lo descarten Esto es maravilloso, es el típico antifaz, que de este lado es normal, pero de este lado dice despiértenme para la comida Increíble, este me lo llevo a todos los viajes Calcetines para estar más cómodos El color es llamativo Esto es de Rituals, que es una marca que me gusta mucho Y tenemos bálsamo labial y crema facial Unboxing rapidísimo, me encantó Y esto es maravilloso